¿Qué es el centro de atención en el mundo del entretenimiento? Si bien su discurso se enfocó en las críticas desmedidas hacia su desempeño actoral y el esfuerzo que pone en su carrera, estas palabras parecen ser la culminación de un prolongado período de agravios y descalificaciones que ha soportado durante los últimos dos años. Esta odisea de críticas comenzó después de su separación de Kerem Bursin, cuando, por razones aún desconocidas, Han de Ersel fue etiquetada como la culpable de la ruptura de la pareja. Esto llevó a que su exnovio tuviera que salir en su defensa públicamente, creando una tormenta en las redes y dejando a todos con más preguntas que respuestas. No obstante, esta tormenta no se detuvo ahí. Tras confirmarse su relación con Hakan Savansi, las cosas empeoraron. Sus propios seguidores no aceptaron el nuevo romance y se apresuraron a recriminarlo. La situación se tornó aún más tensa cuando se filtró un supuesto malentendido de Hakan Savansi con un afán, un incidente que nunca se confirmó, pero que de todas formas fue aceptado como verdad. Desde ese punto, los comentarios negativos contra la turca se multiplicaron exponencialmente, creando una tendencia lamentable que, desafortunadamente, persiste hasta el día de hoy y que parece difícil de frenar. La vida de una figura pública no es tarea sencilla y Han de Ersel está experimentando en carne propia la vertiginosa montaña rusa de la fama. La actriz ha decidido plantar cara a las críticas injustas y recordarnos que, al final del día, todos merecemos respeto y apoyo en lugar de juicios apresurados. Síguenos en Google Noticias para estar informado en todo instante.